Buenas tardes, agradecer a Dios por tu entrevista, a la cual estás haciendo referencia, ya que este día jueves, el área de mapeo, a la cual me debo a la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, ya en coordinación también con la Gerencia de Medio Ambiente y otras unidades, la cual se está sumando para poder así decir, esta campaña, esta campaña a la cual hemos denominado que no cuidemos nuestro medio ambiente y por un distrito limpio. Sí, ya a las ocho y media, ahí en el estadio estaremos concentrándonos para poder realizar esta campaña a la cual nosotros no queremos también dejar pasar este momento tan importante que está pasando en nuestro planeta. Y vamos a hacer una limpieza, una limpieza pública, a la cual queremos realizarlo a través de la avenida, toda esa recta del estadio, del colegio, todo ahí. Desde ya, les incito a mis hermanos con habilidades diferentes, a la cual hay muchos, también la familia, también por parte de ellos, uniéndose a esta campaña, para así contribuir también, contribuir para tener así un distrito limpio. Ya años atrás también lo habíamos hecho, el gobierno anterior también lo habíamos hecho, siempre nosotros en el área de Omapé, nos hemos involucrado en eso de poder tener un distrito limpio, justamente una vez lo habíamos realizado, la entrada de Cartabio, hicimos una limpieza a la cual eso contribuyó, de que nosotros también mostrarle a la sociedad que podemos hacer este tipo de campañas. Sí, 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 algo importante, ellos también se sienten comprometidos, pues no se sienten comprometidos tan peor como la familia, de involucrarnos en este aspecto, de poder tener un, que mejor que ahora que ya se viene, ya el verano, el verano, donde más se crean esos focos infecciosos, y eso, pues eso amerita, de que podamos tener un distrito limpio, y ya la familia, inclusive van a venir unas mamis, han quedado venir de chiquito y también de su manique, también han quedado, los papis van a venir con sus hermanos, y aquí también los jóvenes también van a estar ese día, haciendo su presencia y podernos nosotros, como vuelvo a hacerlos sentirme a la sociedad, que nosotros también podemos hacer este tipo de campañas. Sí, por su parte ya el gerente de Medio Ambiente ha visto, nos van a proporcionar guantes, justamente guantes, también una motocana, donde íbamos a, en los pequeños del monte vamos a tratar de hacer lo que se ha llevado, también hemos tocado y arrojado, al sitio conveniente, entonces ya saben, también van a haber bolsas plásticas para recoger, ciertos residuos, y también nos van a proporcionar por ahí unos rastrillos, y ciertas implementaciones que son necesarias para hacer este tipo de... ¿Cuántas personas más o menos van a participar? Yo he calculado como unos 40, bueno, unos 40, y espero que podamos sumar, y no solamente va a estar, no apenas con discapacidad, vemos que también hay otras juntas vecinales que se van a sumar juntamente con nosotros, por eso aquí, mientras más unidos estemos, vamos a lograr muchas cosas, muchas cosas. Sí, en primer lugar, que, bueno, van a limpiar esta zona, dices, en la avenida Héctor Césped, esta avenida que da por el estadio Cartabio, el colegio Cartabio, hasta más o menos, ¿qué lugar va a ser el trabajo que van a realizar el día jueves? Sí, está determinado, justo lo que dicen, manifiestan la avenida Césped, no, este, está determinado, hasta que un horario, hasta que no dé la hora, pues no, nosotros quisiéramos, pues este, hacer mucho más, pero de cuerdas limitaciones también de ellos, ¿hasta qué hora va a ser? Tenemos hasta las nueve, hasta la una de la tarde, sí, hasta la una, o sea, es que la calor también ya está empezando, el cambio de estación, y verano, pero de toda manera, nosotros queremos contribuir, contribuir con un granito de arena, en esta campaña denominada, cuidemos nuestro planeta, y por un distrito limpio, ¿no? ¿Estarán realizando en otra próxima oportunidad, quizás otra zona dentro de Cartabio? Sí, eso está, justamente eso, a la cual los responsables que están a cargo, ¿no? De la gerencia, ¿no? Tanto desarrollo social y medio ambiente, hemos determinado de repente también por los parques, ¿no? Los parques que queremos embellecer, lo queremos darles otra vida, tú sabes que dan una vida a los parques, eso también da la vida a un distrito, a una ciudad, ¿no? No solamente esta campaña, que digamos, solamente es un punto de inicio, y dice que van a venir muchas campañas, a las cuales nos queremos complementarnos, también a poder contribuir a nuestro distrito, ya que queremos que este distrito vaya avanzando, se vaya embelleciendo, ¿no? Y cualquier cosa que la persona que viene de afuera, ¿no? Digamos, ese turista viene, por eso que encuentra algo diferente, ¿no? Un distrito limpio, un distrito donde se pueda respirar salud, ¿no? Sí. 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 Sí.